Yo jugué la ouija por allí de la década de los 80s, con unas primas que venían de Estados Unidos. Al principio solo fue jugar y gritar en la noche, nada fuera del otro mundo, como cualquier grupo de chiquillas que hace una pijamada. Mis primas se fueron y me dejaron la tabla. Una vez yo llevé la ouija a la secundaria para jugar en el receso, y mientras estábamos jugando, llegó el señor del aseo y pateó la tabla que estaba en el suelo, y nos dijo que no jugáramos con cosas del diablo. Y fue y nos reportó con el coordinador y a mí me regañaron, y aparte mis padres me dieron de fajazos al llegar a la casa. No fui a la escuela hasta el lunes siguiente, y al llegar nos enteramos que el señor del aseo murió, y las malas lenguas dicen que se había colgado en su cuarto. Todos empezaron a decir que fue porque pateó la tabla de la ouija, y alguna alma atrapada allí le hizo eso. El problema se hizo tan grande que me tuvieron que cambiar de secundaria, pero que incluso varias maestras no querían que estuviera en sus clases. No quiero decir que la ouija lo hizo, pero con gusto les comparto mi historia. Yo sí, y fue de lo más traumático posible. Compramos en el Walmart una ouija a unos amigos para jugar y echarles madre un rato, pero todas las veces que jugábamos jamás pasó algo raro como dicen, que hay ruidos, movimientos o incluso que la misma ouija se moviera. En la última vez estaba con un primo de la edad jugando, nos tocó ver cómo la ouija se movía, pero solo cuando mi primo la tocaba. Fue entonces cuando mi perro que estaba en el patio se puso bien inquieto y desesperado, empezó a rasgar la puerta de nuestro cuarto, pero con una desesperación tan grande que le hizo un hoyo a la puerta, y después metió el hocico y empezó a morderla para querer entrar. Cagados en miedo gritamos y para nuestra suerte nuestro hermano iba llegando de su trabajo, y trató de agarrar al perro, pero este estaba muy efusivo, mordiendo la puerta, ya que tenía el hocico lleno de sangre que se estaba lastimando, que incluso fue tan fuerte que se quebró la mandíbula, y murió después por el desangrado ahí enfrente de nosotros. Contamos lo que pasó y mi papá de manera muy tajante dijo, denle gracias a Dios por el perro, porque él sabía que algo malo iba a pasar y estaba haciendo lo posible por impedirlo. Hoy de adulto y con una vida tranquila solo puedo decir, gracias morocho por protegernos. Yo jugué con la ouija y se los digo con todo el corazón que se alejen de eso, ni por juego inocente, ni por moda, ni porque están entre amigos. Por error de joven yo la jugué, y todo lo que cuentan de ella es real y se los puedo afirmar. Eso de soñar espíritus malos, siempre estar viviendo desgracias en familiares, tener una salud siempre pendiendo de un hilo. Estaba tan consumida por la ouija que vomitaba y defecaba gusanos, se me despegaban las uñas de los dedos con cualquier movimiento, yo misma así me bañara cada hora olía gasolina, despertaba después de una pesadilla llena de arañazos y chupetes en las piernas y el cuello. Solo puedo decirles que apenas sientas algo, acércate a Dios y saldrás adelante. Yo era de las que se burlaba de las personas religiosas, que le rezaban a una estatua de yeso, pero hoy con fuerza y fe les digo que Dios me salvó la vida. No fue por jugar la ouija, pero sí creo que tiene que ver. Esto le pasó a mi papá hace ya 10 años, cuando trabajaba en una obra. Decía que cuando estaban metiendo un transcabo de un terreno, que antes eran casas, encontraron costeles enterrados y tenían cosas como ropa, sombreros, barajas españolas, una ouija y muchos cuarzos. En general nada de valor por así decirlo, pero entre risas los albañiles decían que era mejor enterrar esas cosas de nuevo, o meterlas en un colado de los cimientos, porque por alguna razón estaban allí. El arquitecto los pendejó y mandó tirar las cosas a la basura, y desde ese día, esa pinche construcción jamás se logró acabar. Tenían pensado hacer como unos edificios administrativos, pero empezaron cosas que no quiero decir raras, porque son cosas que pasan en las obras, pero sí te ponían a pensar. Murieron dos albañiles, aventaron dos cuerpos allí, se les cayó un andamio, han pasado dos arquitectos y ambos se mataron en un carro por la carretera. La construcción ha sido tomada por dos inmobiliarias y ambas han quebrado. Y el velador contaba a mi papá que mínimo al día juntaba dos pájaros muertos, y sobre todo lo asustaban. Yo creo que esa ouija tenía algo que ver. Una prima vivió algo con la ouija, ella siempre fue muy tranquila y callada, pero nada fuera del otro mundo, ella tenía amigas en la secundaria y en la colonia, e incluso tuvo un novio con el cual duró como medio año. Ella empezó a lastimarse las piernas hasta que un día se le fue la mano y sangró mucho, y mis tíos se dieron cuenta y tuvieron que llevarle urgencias. Ya con calma le limpiaron el cuarto para ver si había algo como drogas, alcohol o cualquier cosa, pero lo único que encontraron escondido fue una ouija, y una bolsa como morralito de costal, con un montón de uñas y dientes, sabrá Dios de quién. Ya con confianza, pasado el suceso, le preguntaron qué era lo que le hacía actuar así, y ella les contó que tenía casi un año usando la ouija, y se divertía preguntando cosas, pero dejó de usarla y a las semanas en sueños, un ser que ella llama como una sombra con pelos, le decía que solo la dejaría de molestar si se cortaba, y así cada cierto tiempo se le aparecía en sueños pidiendo lo mismo. Varios años de terapia, hobbies, dieta y deporte, y ella mejoró. Ya está casada y con hijos, y gracias a Dios la vemos de lo más sana y sonriente. Eso sí, se hizo muy religiosa, pero creo que si eso le mantiene en paz, mejor que así siga. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.